Seguro que fue esa turra, estoy seguro. Si mi viejo lo escuchó, me cuelga... ¡Pará, pará! Tu hijo tiene que hacer cosas más importantes, no se va a poner a escuchar la radio. ¿Te comunicaste, sí o no? Pará, pará, que estás llamando. ¡Hola! Sí, un segundito. La secretaria de tu hijo. Hola, Margarita. Pablo, ¿qué tal? Bien. Por casualidad, mi viejo no escuchó un... ¿Viene para acá? Ah, ¿mamá? Pero... ¡Padre, padre! ¿Qué haces acá? Vengo a buscar mis cosas, ¿puedo? Bueno, escuchame una cosa. Vos no me podés hacer salir del colegio. Tengo que hablar con él. Margarita, necesito explicarle. Hice un segundo, ¿no? Bueno, está bien. Está bien, gracias por nada.